¡Hola, hola, gente! ¿Cómo están? Saludos a todos, muy buenas noches. Les saluda Antonio Chávez con muchísimo gusto, espero que se encuentren de maravilla. ¿Me podrían confirmar si son tan amables? Si se me escucha y se me ve correctamente, por favor. Aunque sea haciéndole así. Ah, ya vi a Edward. ¿Qué onda, Edward? Buenas noches, saludos a todos. Raimundo, Edison, Emma. Ya vi a Emma. Muy bien. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Antonio Chávez. Soy originario de la ciudad de Toluca, Estado de México, aunque ya soy más colimote que de Toluca. Tengo más de la mitad de mi vida viviendo aquí en la ciudad de Colima. Soy vecino de Emanuel, vecino en la ciudad, obviamente. Vivimos en la misma ciudad de Emanuel y yo. Y bueno, he tenido la dicha, la fortuna, la gracia de haber conocido a Emanuel hace algunos años atrás. Él fue el culpable de que me casara. Él me presentó a mi esposa. Y bueno, pues ahora estamos trabajando juntos, estamos haciendo equipo. Ya había yo trabajado en el pasado con Emanuel. Les comento algo bien rápido. Cuando yo conocí a Emanuel, fue por medio de internet, justamente. Curioso, ¿no? En la misma ciudad, viviendo. No nos habíamos conocido en persona. Yo puse un anuncio en Facebook. Él me contacta y me dijo que estaba interesado en la oportunidad de negocio que en ese momento yo estaba desarrollando. Nos citamos en un café, platicamos, le mostré el plan de recompensas. Recuerdo que yo le dije, ¿cuánto te gustaría ganar? Él me dijo, ¿cuánto? Y yo le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo a qué se dedicaba y luego le dije yo, ¿cuánto necesitarías ganar para dejar tu trabajo? Y él me dijo, no, yo no pienso dejar mi trabajo, aunque gane mucho, ¿no? Fue muy curioso. Bueno, las cosas se fueron dando, se involucró al final del día, se involucró en la oportunidad que estaba yo presentándole. Pasaron algunos meses, no hizo nada al principio. O sea, sí, arrancó un poquito, luego como que quiso y como que no quiso. Después de un par de meses empezamos a hablar otra vez y él se dio cuenta de que tenía ya una estructura debajo y ahí es donde se activó Emanuel Hernández. Y bueno, Emanuel Hernández se convirtió en el diamante más joven de la empresa en la que estábamos en ese momento trabajando. El diamante más joven en una empresa que estaba presente en varios países fue reconocido en la ciudad de Utah, en Salt Lake City, en un evento muy grande y ahí recibió su tan afamado y tan galardonado rango de diamante y de ahí en adelante Emanuel se convirtió en un tremendo orador, tremendo capacitador, una persona que ha logrado crear redes de miles de personas, de decenas de miles de personas y ya a nada de ser cientos de miles de personas sus organizaciones, gente en varias partes del mundo. Y les digo algo más, Emanuel actualmente está trabajando para el gobierno del estado de donde vivimos, como capacitador también, como entrenador, es muy buen orador, deberían de verlo en acción con sus temas de desarrollo personal. Pero bueno, yo aquí me puedo aventar toda la noche hablando de cosas positivas acerca de Emanuel, una persona sumamente emprendedora, entregado, entusiasta, proactivo, dinámico, emprendedor, echado para adelante. Bueno, aquí me quedo, ¿eh? Anyway, sin más preámbulos, pues los dejo con nuestro chairman, embajador de Expert Moments, Emanuel Hernández. Emanuel, la sala es tuya. Ah, pero te tengo que ser administrador, ¿verdad? ¿Dónde estás? Dios mío santo. A ver, aquí y a ser administrador. Listo, ya eres administrador, Emanuel. Chécale. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias, Toño. Toño dice todas esas cosas bonitas de mí porque me quiere, porque somos amigos y porque además tenemos la bendición de vivir en la misma ciudad, como él dice. Y ¿saben qué? La verdad es que ha sido un verdadero placer conocer a Toño Chávez desde hace muchos años. Quiero decirles algo de él. Toño fue, es mi maestro, se lo he dicho a él muchas veces. Toño es el que me enseñó mucho o todo lo que sé de Network Marketing porque Toño fue la persona que... Recording in progress. ¿Saben? Toño Chávez, cuando él contó esa historia, ahora al inicio, ahora que la recordé junto con él, yo recuerdo que yo le dije que nunca iba a dejar mi trabajo. Y Toño me dijo, seguro, le dije seguro. Pero recuerdo que Toño literalmente me enseñó cómo se hace este tipo de negocios, pero a la antigüita. O sea, literalmente fuimos casa por casa, trabajamos y él, a pesar de todo, siempre se comportó como un verdadero líder conmigo. Y yo soy muy, muy agradecido por eso. Recuerdo cuando estábamos allá en diferentes escenarios y que nos tocaba pasar a recibir nuestros reconocimientos. Nos daba mucho gusto que los que llenaban el escenario eran nuestro grupo, nuestro equipo. La organización más fuerte era la nuestra en ese momento, en esa compañía. Y la verdad es que lo que él tiene para enseñarnos también es muchísimo. Y hoy tengo la bendición de que Toño les voy a revelar un secreto, ya que él me presentó aprovechando. Y créanme que esto salió así improvisado, porque Toño me ayudó a abrir la sala, ya que se me descargó el equipo en donde estaba en la sala anterior con Ray, que está aquí presente también. Les digo algo, Toño además es la persona que trabajó conmigo desde el principio en este proyecto. Cuando nos presenta la oportunidad de Expert Moment, nosotros decidimos en ese momento compartir una posición juntos, en ese momento, directamente ambos. Pero en ese momento, Toño, por su gran posición en la compañía anterior, él todavía no podía salir a dar la cara. No es que no podía, es que ustedes saben que de pronto cuando tienes mucha gente, más de 200 mil personas, en el caso de Antonio, y por ahí ganando cheques tremendamente grandes, de pronto no es tan fácil hacer el cambio. Y la verdad es que cuando él vio Expert Moment como una gran oportunidad, aceptó. Y hoy les puedo decir que desde el principio, mi gran amigo Antonio, que además él es uno de los líderes más fuertes de la compañía que tanto menciono a veces, sin decir el nombre, que está en Dubái y que empieza con No y termina con Pro. Y de hecho con él me fui a Dubái precisamente porque fuimos a ver diferentes opciones. Les cuento que Antonio y alguien más de quien todavía, no sé si, todavía no puedo revelar el secreto, pero somos tres personas las que comenzamos en su momento con este sueño y quienes decidimos comenzar a trabajar con cuerpo y alma. Así es que van a ver muchos también de Antonio próximamente. Es una persona que está trabajando junto con nosotros y la verdad es alguien a quien le tengo mucho respeto. Y bueno, no estamos aquí para hablar de Antonio, ¿verdad que no? Entonces, vamos a comenzar esta presentación. Primero que nada, muy buenas noches. Yo soy Emanuel Hernández, para los que no me conocen y para los que sí me conocen, soy el mismo. Quiero comentarles que tengo 10 años más o menos realizando este tipo de negocios y me siento muy feliz, agradecido y bendecido de tener la oportunidad en esta ocasión de poder presentarte a ti, la única compañía en el 2022 que permite que tú puedas tener el control total de tu dinero. Lo voy a decir despacito para los que no, de pronto no entienden las palabras aceleradas de una persona emocionada. Mira bien, les voy a presentar la oportunidad más grande del 2022. La única empresa disruptiva totalmente que permite que tú tengas el control total de tu dinero en el broker que tú quieras, con la confianza que tú quieras y que puedas retirar o ingresar el dinero a la hora que quieras. Entonces, eso es algo que no tiene valor para mí, porque mira, ¿sabes qué es lo peor que puede pasar en esta compañía? Y lo voy a decir así, sin sentimientos, frío. Lo peor que puede pasar es que pierdas dinero, y se va a escuchar feo, pero ok, y pierdas dinero, pero no pierdes el total de tu dinero, ok. No puedes perder el total de tu dinero, ¿sabes por qué? Porque las compañías piramidales que existen allá afuera pueden de pronto desaparecer y tu dinero desaparece con ellas, con las empresas. Acá no. ¿Sabes por qué? Porque esta compañía, Expert Moment, permite que tú utilices el broker que tú quieras. Me decía la gente en la sesión de Raimundo, estábamos en una reunión con sus líderes, y me decía la gente de Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, que están aquí, bienvenidos líderes, me decían ellos, oye, es que a nosotros nos gusta trabajar con este broker, ahí ya veo a mi líder Mauricio, lo van a ver mucho acá también en las presentaciones, a mi amigo Mauricio, ya esta semana, él me dijo la semana pasada cuando se firmó, él me dijo, porque acaba de llegar, ¿eh?, y está haciendo una locura en Colombia, y me dijo, bueno, y en Sudamérica, y me dijo, la próxima semana yo doy un Zoom con usted. Así es que esta semana vamos a tener a Mauricio acá en esta sesión. Y los que gusten, líderes, se nos está sumando gente de gran nivel, como Raimundo, como Mauricio, como Antonio, líderes que han tenido organizaciones de 10 mil, 20 mil, 50 mil personas, se están viniendo a Expert Moment. ¿Por qué? ¿Por qué Mauricio se está viniendo a Expert Moment? ¿Por qué Luis Alberto González de Colombia se está viniendo a Expert Moment? ¿Por qué Oscar se está viniendo a Expert Moment? ¿Por qué los líderes más grandes? ¿Por qué José Antonio, un líder, el líder número uno, o de los número uno de esa empresa que empieza con no y termina con pro, de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a Expert Moment. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es la única empresa que te da esa transparencia. Es la única empresa que te da esa transparencia. Por eso es de que ustedes tienen acá una gran oportunidad, ¿ok? Muy, muy grande la oportunidad. Quiero decirles algo que a veces se nos olvida. Esta compañía está en pre-lanzamiento y el token que estamos utilizando no es de Expert Moment. Es un token de Binary, solamente para que la gente pruebe el servicio de Binary. Sin embargo, el 30 de enero que se haga el pre-lanzamiento oficial, ustedes van a poder elegir el broker que ustedes quieran. ¿Sabes por qué? Porque acá Expert Moment no tiene ningún acuerdo ni con Binary, ni con XM, ni con XNex, ni con IQ Option, ni con nadie. Acuérdense, siempre lo hemos dicho desde el principio. Expert Moment solamente te permite ganar dinero donde tú quieras, donde a ti te dé confianza y tranquilidad. Ahí es donde tú vas a poner tu dinero. Eso es lo más bonito del día. Entonces, si tú pierdes dinero de pronto en IQ Option o en Binary o en XM o en XNex, entonces ahí la culpa no es de Expert Moment. La culpa en este caso es de quien está eligiendo el broker. Pero no se preocupen, nadie va a perder ni un peso. De hecho, tenemos obviamente, siempre vamos a cuidar al equipo. Siempre, siempre, siempre vamos a cuidar a la gente. Y aquí nadie va a perder, se los prometo yo. ¿Ok? Por ahí aprovecho y les cuento que incluso, escuchen esto, escuchen esto. El sábado pasado, hubo de las 16.000 personas que somos, hubo 16 personas que presentaron una inconsistencia rara, pero que no tiene que ver con Expert Moment, en su propio broker, en el broker que ellos decidieron. ¿Saben qué? Expert Moment habló con Binary en este caso. Y Binary dijo, identificamos el error, reconocemos el error. Fíjate lo que dijo Binary, reconocemos el error Binary, no Expert Moment, no Expert Moment. Y dijo Binary, lo investigamos y nosotros nos hacemos responsables ese ligero error con 16 cuentitas. Y fíjate bien, y Expert Moment dijo, y yo también voy a cuidar a mi gente, que a esa gente le vamos a tratar como se merecen y les vamos a dar algo especial. ¿Sabes qué? Estamos en una compañía de ensueño. Estamos en una compañía que está trabajando de una manera increíble, con una transparencia, legalidad y seguridad increíble, y que permite que tú tengas el control de tu dinero. El día de hoy, llevamos ganado, lo llevábamos ayer, 17% de nuestras cuentas, ayer. Y en este momento, déjale, pregunto a mi asistente, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos ganando? Dos. Llevamos el 2% de las cuentas en este momento. Conectense si quieren. Ya hay 2% ganado en este momento. Acaban de empezar operaciones, para que no me pregunten, porque van a decir, oye, no había operaciones en la mañana. No, acaban de empezar hace 7 minutos las operaciones. 7 minutos. Hay 2% de ganancias en este momento. A ver, señores, 2%, mucho o poquito, muchísimo. A ver, 2% en apenas 5 minutos de operaciones. Es muchísimo. Dime qué compañía te permite ganar. Un, dos, mira, dice Roberto Carlos, pone aquí. Ya revisé y si hay ganancias. Me puso acá en privado. Ya revisé y si hay ganancias. Excelente, líderes. Eso es lo que nos permite Expermoment. Entonces, ahora, si hiciera un 2% diario, saca tus cuentas. ¿Cuánto ganarías en un mes, al final del mes? O sea, imagínate, si fuera un 2% diario, él lleva 5 minutos operando. Señores, estamos en una compañía de ensueño. Estamos en la compañía real, legal y transparente. Este, para los que no saben nada de Expermoment, dicen, ¿qué está diciendo este loco? Ahí les va. En resumidas cuentas y en palabras simples y sencillas, Expermoment tiene un software. Ese software se liga con tu cuenta de banco virtual, que se llama ProPier. ¿Vale? Ese banco virtual, tú lo vas a escoger, el que tú quieras. Te puede gustar HSBC, Santander, Manamex, no sé, el que tú quieras según tu país. Tú escoges ese banco virtual, conectas a Expermoment y ya. Ya, se acabó mi presentación. Es todo. O sea, no tienes ciencia explicar esto. ¿Quién está detrás de Expermoment? Bueno, un grupo de Master Traders que se encargan de operar las cuentas, las tuyas y las mías. Y las operaciones, fíjense lo que dije. Un grupo de Master Traders, o sea, no es uno. Porque si le da COVID al trader, no te asustes, hombre. Son un grupo de Master Traders. Ya me lo quieren matar, pobre trader. Este, es uno de, ¿sale? Es uno de los Master Traders. Entonces, tenemos un grupo de Master Traders. No se preocupen ustedes tanto por él. Déjenmelo trabajar. Y de verdad es que estoy seguro que nos va a ir muy bien. Ahora, ¿qué pasa? De las ganancias que se obtienen de Expermoment, esas ganancias, y esto les va a encantar. De pronto la gente me dice, oye, ¿esto es como Herbalife? No. O me dicen, ¿esto es como vender esos productos? No. ¿Qué crees? Esta empresa te permite que de las mismas ganancias que tú tienes, de esas mismas ganancias, se va haciendo una recompra voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque la empresa te dice, hagamos un trato. El dinero que tú ganes, ¿ok? Vamos a pensar que tú pones mil dólares. Y imagínate que hoy ya ganaste 20 dólares por tus mil dólares. Entonces, la empresa te dice, de tus mil, de tus 20 dólares que ganaste por tus mil dólares, te dice la empresa, 10 son para ti y 10 son para mí. Es justo, ¿no? Porque quien los ganó fue la empresa, pero es quien puso el dinero fuiste tú. Entonces, la empresa te dice, mitad y mitad, 50-50. Y ese dinero que me das a mí, lo vamos a repartir en partes iguales entre toda la organización. Y entonces la empresa creó un plan de ganancias real que permite que tengas un ingreso residual semana, 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 semana. Y eso es lo más padre de todo. Como se me acabó la batería de mis equipos electrónicos, porque estoy dando la presentación de un dispositivo que no es mío, no tengo para mostrarles el PDF porque Raimundo y Mauricio me dejaron sin batería por tenerme trabajando hasta estas horas. Sin embargo, están creciendo mucho en Sudamérica y por eso no les voy a poner un PDF hoy. Pero lo que sí les voy a decir es que si ustedes tuvieran un equipo, ojo con esto, esto es poderoso lo que te voy a decir hoy. Piensen, si tuvieras un equipo donde tú invitas personalmente a cinco personas con una licencia de mil dólares, cada quien, bueno, no licencia, con una inversión en el broker que cada quien quiera de mil dólares, cada persona tiene el control de su dinero. Nadie se lo puede robar, ¿ok? Esas personas en promedio van a ganar un 10% en promedio diario. Es un promedio. ¿Ok? Puede ser más o puede ser menos. Un día puede ser un 10 y otro día puede ser un menos. Y eso es válido en el trading porque no es una compañía que eso te dice que no te están mintiendo. Porque la empresa que empieza con hoy termina con pro. En el back office te pone, pues sí, te pone que ganaste cinco dólares, pero tú no sabes detrás de la operativa si realmente ganaron esos cinco dólares. Pudieron ganar 10 o igual y perdieron 10. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que acá tú vas a ver en números reales si se gana o se pierde. Pero tú lo vas a ver y tú vas a ver ese control. Yo prefiero 100 veces más que yo vea que mi cuenta pierde a que una empresa se largue con mi dinero y que me lo robe. Yo prefiero mil veces ver que mi dinero perdió 10 dólares o 20 dólares a que una empresa se vaya con mi dinero. Porque yo sé que en el trading se perdió. Pero yo sé que yo vi que dinero trabajar, ganarse y multiplicarse. Pero ¿qué crees? Hay una gestión de riesgo y este grupo de Master Traders trabajan bajo una gestión de riesgo. E incluso cuando hay cosas raras que no dependen del grupo de Master Traders, ¿ok? Entra la empresa, aboga por nosotros y se hacen las gestiones con los brokers. Por eso es tan importante que ustedes estén con el link de la compañía. Porque ¿saben qué es lo que me di cuenta? Que la empresa se vuelve como una especie de sindicato porque tenemos tantas personas adheridas que al broker no le conviene que más de 15 mil personas vayan en YouTube y monten un video en donde digan el broker les robó su dinero. Entonces, ustedes han escuchado esa frase que dice que la unión hace la fuerza. Si tú te vas tú solo a un broker y de pronto pierdes dinero o te roban dinero, no puedes hacer nada tú solo porque eres tú contra el broker. ¿Pero qué crees? Cuando somos 15 mil, cuando somos 15 mil personas que todos tenemos voz ante el broker y las redes sociales. Eso nos da poder. Y bueno, el ejemplo que yo les estaba contando sobre los mil dólares. Si tú tuvieras a cinco personas directas que tú invitas con mil dólares, cada quien, nadie compra nada, nadie va a invertir nada, no hay recompras forzosas mensuales ni nada, mil dólares una sola vez. Escuchen esto, esto les va a encantar. Tú vas a ganar semanalmente 40 dólares, además de tu propio profit de inversión. ¿Ok? Pero vas a ganar 40 dólares por cada uno. O sea, ojo con esto. Tus mil dólares te van a generar un promedio de 400 o 500 dólares semanales. De esos 400 o 500 dólares semanales, 250 van a ser para ti y los puedes retirar. Y los otros 250 los vas a aportar en el plan de compensación. Esos que aportas al plan de compensación se reparten en un plan de compensación que te genera por cinco personas 200 dólares, además de los 250 que ya ganaste. O sea, que si tú tuvieras mil y tus cinco tuvieran mil, tú ganas 250, tus cinco ganan 250 y tú además ganas 200 dólares más. Eso está increíble. Pero espera, espera, eso no es todo. Si tus cinco hacen lo mismo que tú, ganarías semanal 2,200 dólares semanales residuales. ¿Cuánta gente hay en tu equipo? 25 personas. Todo mundo haciendo lo mismo. Sin riesgo alguno de que una compañía se vaya con tu dinero. Porque la compañía no se puede ir con tu dinero. Porque el dinero lo tienes tú. Y ojo con lo que voy a decir. Y siempre lo digo. Es más fácil que tú le robes a la compañía a que la compañía te robe a ti. Porque el dinero lo tienes tú. Al tener esa confianza y esa tranquilidad, yo me puedo ir a la cama sabiendo que voy a dormir tranquilo y que no me voy a despertar mañana con mensajes y llamadas diciéndome que la compañía desapareció. Por eso un líder que era de los máximos líderes allá en Dubai se vino con nosotros. Y por eso es que los líderes más grandes de Latinoamérica están con nosotros. Y hoy tenemos un equipo en Bangladesh, en Francia, en Irlanda, en Italia, en España y en muchos lugares más. Nigeria, África, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Argentina. Líderes. Señores, estamos creciendo como no tienen idea. Y me faltaron un montón de lugares. Guatemala, Perú. Ya dije, o sea, no sé ya ni cuántos países son tantos los países. Es tanto lo que se está haciendo que ustedes no tienen idea de lo mucho que estamos creciendo. Lo que sí les puedo decir es que esta es la compañía disruptiva del 2022. La compañía donde tú tienes que estar. La compañía donde es más fácil generar dinero y además te da la tranquilidad y la confianza de que nadie te va a robar. Y como decía mi abuelo, yo prefiero el 80% de algo que el 100% de nada. Acá tienes la posibilidad de generar ese 80% de algo que el 100% de nada porque aquí nadie te va a engañar y se va a ir con tu dinero. Acá no te lo van a robar. Acá no te pueden decir que generan y generan del trading porque acá el trading lo vas a ver tú ante tus propios ojos. Hay un programa de liderazgo donde tú puedes ganar premios, dinero en efectivo, 100 dólares y te conviertes en un rango que se llama Ponce. Si tú te haces plata, te dan unos Airpods originales, te llegan hasta tu casa. Si tú te conviertes en otro rango que se llama oro, te van a dar mil dólares en efectivo. Si tú te conviertes en platino, te van a dar un iPhone. Si tú te conviertes en diamante, te van a dar una MacBook. Si tú te conviertes en Blue Type, te van a dar 10 mil dólares. Y si tú te conviertes en lo que es Black Diamond, te van a dar un auto. Y si te haces presidencial, te van a dar un viaje todo pagado al mundial en este caso. La verdad es que la empresa me tiene enamorado. Estoy enamorado. Por ahí alguien que puso en redes sociales que el sábado por ahí tenía un menos 16 dólares y decía la empresa nos estafó. Yo diría que la empresa no te estafó. Yo diría que el mundo del trading se gana y se pierde todos los días. Y tenemos que saber que no todos los días el Real Madrid gana. No todos los días el Barcelona gana. Y va a haber días que no van a hacer profil. Y está bien. En la vida también nos caemos. En la vida nos levantamos y nos levantamos más fuerte. Si te digo algo, tenemos la bendición de ver en nuestros propios ojos la multiplicación del dinero sin que alguien te mienta diciéndote que te robaron tu dinero. Acá de verdad es que tú lo vas a poder ver y acá tú vas a elegir el broker de tu preferencia. Y bueno, habiendo dicho esto, voy a responder las preguntas más comunes que la gente tiene. No voy a responder nada de brokers, no voy a responder nada de operaciones y no voy a responder solamente preguntas del plan de compensación. Así es que escríbanme. Voy a responder solamente las primeras cinco preguntas del plan de compensación. Ok, y que tengan que ver con lo que expliqué porque de pronto me preguntan por Binary y pues Binary no tiene que ver conmigo. ¿Vale? Este, dice, este, a ver, me preguntan aquí, ¿el PDF lo quieren para inglés? Ok, sin problemas, sin problemas, este, con mucho gusto, este, yo voy a pasar la información, obviamente, para que les consigan el PDF en inglés. Ok, Carlos Arturo Orozco. Carlos, por favor comunícate conmigo, por favor comunícate conmigo, tú no te preocupes. ¿Sale? Tú no te preocupes. Este, comunícate conmigo, Carlos Arturo Orozco, por favor. Dile a tu líder que yo te autoricé, este, mi contacto. ¿Sale? No te preocupes. Créeme, créeme que todo tiene una solución, no te preocupes, sin problema alguno. ¿Sale, Carlos? Este, Armén dice, este, a ver qué dice, ¿cuándo está listo el PDF oficial? Acuérdense que la compañía se lanza el 30 de enero, así es que no se preocupen. Dice, este, Carlos Arturo Orozco, ¿soy de Colombia? Dice, sí, dile a Luis Alberto, este, que te pase mi contacto. Con mucho gusto, yo te voy a atender personalmente. Que Sid García dice, el PDF, dale, no te preocupes. ¿Quién es el líder de Argentina? Me preguntan. Uno de los más grandes se llama Marco, no, se llama Cáceres, se apellida. Está aquí, de hecho. Este, Santiago, creo que es. No, ya se me olvidó su nombre, pero está por acá. Este, y va a dar presentaciones pronto. Se me olvidó el nombre en ese momento. Dice, este, pero hay muchos líderes. Igual busca a quien te invitó. Dice, buenas líderes, mi líder, yo soy. Ok, no se preocupen. A ver, vamos a hacer algo. Voy a enviar una liga de Drive que me compartió el corporativo. Voy a enviar una liga de Google Drive. Por favor, ayúdenme a que todo el mundo hoy llene esa liga de Google Drive. Ok, por favor, ayúdenme. Es solamente información para que el corporativo tenga una idea. Ok, este, de cómo estamos trabajando y cómo estamos hasta este momento. Recuerden que el día 30 que se haga el lanzamiento oficial de la compañía, tú vas a poder elegir el broker que tú quieras. Y esperen, no, todavía no, por favor. Si ustedes traen un capital grande, no lo pongan todavía en el broker. Todavía no. Ok, ahora solamente estamos usando Binary con su token solamente por el prelanzamiento. Pero el día 30 de enero, que es el lanzamiento oficial, tú puedes usar tu dinero en donde tú quieras. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo tengo mi dinero en este broker y tengo ahí 10 mil dólares o 50 mil dólares. Yo les digo, espera, no lo retires. Vas a gastar más en fees y comisiones por sacarlo, traerlo acá y después volverlo a sacar. No lo retiren todavía. Ahora, por favor, solamente hagan operaciones en promedio, ok, mínimos 100 dólares en Binary para que prueben. Ahora solo es prueba gratis en lo que arranca el sistema oficial. Es gratis, 100% gratis. Arrancando el proyecto oficial, entonces ya vas a poder cobrar ahora sí y obviamente ya vas a poder utilizar las cantidades gigantes. Vamos a tener una reunión con los presidentes y representantes de un broker muy famoso el día de mañana. Bueno, entre mañana y el miércoles. Así es de que tranquilos con esa parte. A ver, leo otra pregunta. Bueno, ahí me pusieron sus teléfonos. No se preocupe, Burgos, comuníquese conmigo, por favor. Les vamos a ayudar. Hugo dice, ¿por qué no hacen un Zoom para los que ya estamos y nos explican cómo operar? Se nos pausa. No te preocupes, Hugo. Eso no es el software de la empresa, Hugo Márquez. Eso no es el software de la empresa. El software de la empresa inicia el 30 de enero. Esto no es de nosotros, no es de Expermoment. Eso es de Binary, ¿ok? En este momento solo se permitió que se usara Binary para que la gente vigiera el potencial. Pero ese tema no es de la empresa, ¿ok? O sea, no es de Expermoment. No se preocupen. Ustedes pueden usar el broker que quieran. Por ejemplo, me dicen, oye, es que en España no aceptan Deriv o Binary. No se preocupen. Vas a poder usar el... Investigen cuál sí pueden usar en España o en Bangladesh. Y utilicen el que quieran ustedes, el que les guste. ¿Vale? No se preocupen. Ayúdenme llenando ese formulario que les vamos a mandar hoy en la noche. A ver, déjenme ver porque ya no puedo bajar aquí las preguntas. Dicen XM. Kevin, te vamos a mandar toda la información el 30 de enero para que conectes XM. Dice Aldo, ¿la compañía gana el 50%? No. No, no, Aldo. Estás bien equivocado. Estás bien equivocado. Dice Aldo, ¿la compañía gana el 50% de lo que ganamos? Debería de haber una responsabilidad. No, Aldo. Estás muy equivocado. Te voy a explicar, Aldo. Aldo J. Chávez. Ese 50%, para empezar, no lo has pagado. Segundo, no pagaste una licencia. Entraste free. Entraste gratis. Tercero. ¿OK? Tercero. La empresa apertura el 30 de enero y te va a permitir que tú elijas el broker que quieras. Y si tú tienes problemas con un broker, tú vas y le reclamas al broker. No a Expert Moment. Expert Moment no es una compañía de inversiones. Es un software que tú vas a conectar donde tú quieras. ¿Vale? Dicen muchísimas gracias. Más claro que el agua. Gracias a ti, Wilson. Gracias a ti. Este, y a ver, a ver, a ver. Dice Graciano, hola, grabo un video de presentación resumido. Sí, claro que sí. Esto, mañana tengo una reunión con la gente de Colonia, con Mauricio. Este, y ellos van a empezar a hacer una grabadera de videos con todo. Me van a ayudar. Me van a ayudar mucho. Así que no se preocupen. Va a haber videos. Mañana me siento con ellos. Y cualquier líder que quiera empezar a hacer los videos tutoriales, ayude a los líderes. No nos enojamos. Al contrario, les queremos apoyar. ¿Sale? Este, Clarisa dice, ¿cómo será el reparto de comisiones? Este, sí, son 10 niveles, mi querida Clarisa. ¿OK? Y tú ganas el 16% del nivel 1 al 5 y el 4% del nivel 6 al 10. ¿Vale? Muy bien. Bueno, chicos, ya respondí las preguntas que dije que iba a responder. No quiero que esto se haga tarde porque tenemos que cenar y dormir. Este, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Nos vemos a la misma hora. Llenen el formulario que les van a enviar sus líderes. En este momento voy a enviar el formulario en el grupo de líderes. Y los líderes, ayúdenme a bajar la información con todo el mundo. Gracias. Cuídense mucho. Y yo voy a enviar el link a todos. Es más, déjenme ver si lo puedo poner aquí. Creo que hay una opción donde yo lo puedo poner aquí a todos. Nada más que no estoy en mi equipo, digo, en mi, sí, en mi equipo, mi computadora. Lo voy a mandar aquí, el link a todos. Denme un segundo. No se vayan. Voy a poner aquí el link y de aquí agarrenlo. Este, a ver, denme un segundito. Este, acá voy a WhatsApp. Denme un segundo. Les voy a enviar el link. Y de todos modos, se los voy a enviar a los líderes por WhatsApp para que se los reenvíen. Este, ayúdenme con esa información. Y con eso vamos a poder, este, apoyar obviamente a todo el mundo. ¿Vale? Y, a ver, estoy viendo la, la liga, acá está. Déjenme compartírselas. Manuel. Dígame. Mientras tanto, si me permites hacer un, un par de comentarios. Dale, dale, dale. Para todas las personas que están aquí conectadas, por favor, sepan que hay varios videos ya grabados de la presentación de negocio completa. ¿Ok? Conéctense a, métanse a YouTube. Ahí van a encontrar información de Expert Moments. Hay ya varios canales que tienen presentaciones de Manuel grabadas, muy buenas. Este, y ahí pueden sacar la información de cómo funciona el plan de recompensas y aclarar muchas de sus dudas. Porque siempre después de las videollamadas, Emanuel, se tomó un tiempo para responder a preguntas que haya. Por otro lado, Emanuel, si me permites, me gustaría que hicieras al menos un breve comentario respecto a una inquietud que hay muy presente en algunas personas. Sí, la gente piensa que Expert Moments tiene un robot, que es un robot del que está trabajando y no son traders. Entonces, es importante que la gente tenga claro que no es un robot. Y quizás pudieras ahondar un poquito más en ese tema, porque la gente piensa que, pues, o sea, esto, esto que sucedió el sábado, sí, fue a causa de eso. Entonces, si pudieses comentar algo al respecto, sería muy bueno. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Se los comparto. Ahí les va. Y esto es, esto es algo que me gusta, me encanta de Expert Moments. Expert Moments trabaja con un grupo de master traders y ustedes, a ver, fíjense bien, ¿eh? Ustedes todos los que están conectados desde el lunes pasado, y por favor este tema háganlo, pónganlo a prueba, pónganlo a prueba. Los que ya llevan más de una semana conectados, vean las operaciones que se hicieron en sus cuentas. Todas las operaciones que se hicieron por una semana eran operaciones que siempre, 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 siempre eran de un dólar, o sea, números cerrados. Un dólar, tres dólares, cinco dólares, siete dólares, diez dólares, entre otras. Siempre operaciones con números cerrados, ¿ok? Entonces, esas operaciones te permiten a ti ver que no es un bot, porque los bots operan, ¿ok? Con cantidades, por ejemplo, centavos. Por ahí, este tema es muy interesante. A mí me pidió el corporativo que no lo dijera tal cual, pero voy a hacer una excepción, precisamente porque eso, yo siempre he dicho la verdad, nos hará libres. Les digo algo, a ver, y quiero que lo tomen con la madurez que es y que me pongan toda la atención. Si están haciendo otra cosa, dejen de hacer esa otra cosa, porque les voy a explicar algo bien importante. La empresa permitió que la gente pudiera copiar las operaciones gratis, ¿ok? En Binary, aún cuando la empresa dijo que no hasta el 30 de enero. Pero los líderes estuvimos, porque yo también, estuvimos insistiendo para que nos permitieran copiar antes. Alguien de esta sala, alguien de esta sala, con conocimiento puro de lo que es los tokens de Binary, utilizó una estrategia para afectarnos a todos y afectar a Expert Moment. Pero ¿saben qué? Binary, ya le dijo a Expert Moment quién es, ¿ok? Ya se sabe quién es y además se van a tomar todas las sanciones contra esa persona. Y se sabe quién es y se sabe dónde está. Te digo algo, aún así Binary va a responder por esas pocas cuentas, porque fueron solo muy pocas. Parece ser esto, miren esto. Alguien no se quiso registrar con el link de referido de la compañía y utilizó su propio link de referido. Y con su propio link registró un grupo de personas, pero hablándoles de Expert Moment. Y fíjate lo que hicieron. Y si el token estuvieron compartiendo en grupos, que es el de la compañía, lo alteraron poniendo un token de esas personas. ¿Para qué? Para dañar la imagen de Expert Moment. Por eso yo no perdí y por eso mucha gente no perdió. Y no fue mucha, fueron muy poquitas. Y no fue mucho dinero tampoco. Pero ¿sabes cuál fue el tema? Que a lo que quisieron dañar fue la imagen de Expert Moment. ¿Y saben qué se ganaron? Que la empresa solamente esta semana nos va a copiar gratis. Esta semana solamente con el token que ustedes tienen. Ustedes van a recibir y vamos a recibir ese copy esta semana. Y a partir de la siguiente semana solamente se va a copiar a los que paguen. Y va a ser solamente por MT5. A los que ya tengan una licencia. Va a ser por MetaTrader 5 y va a ser obviamente a los que paguen. ¿Por qué? Porque hubo gente como todo que vino y abusó de un token gratuito para hacer sus porjerías, para ensuciar la imagen de alguien. Pero no contaban con que Binary es un broker que se llama Maker Maker. Y al ser un Maker Maker, Binary dijo, yo puedo regresar el dinero sin ningún problema porque ellos identificaron y vieron las operaciones. Desgraciadamente esas personas que metieron esas operaciones tipo bot no utilizaron la misma operación de la compañía. Si ustedes ven el análisis de toda la semana de la compañía, no metían nunca operaciones. Vayan a las operaciones de antes de 24 horas. Véanlas. Ninguna operación, ninguna era de centavos. Ninguna operación era de centavos. Todas las operaciones eran de números cerrados. Y esa persona que seguramente me está viendo hoy en la reunión, quiero decirle. Quiero decirle que va a recibir una demanda de Xper Moment de Binary porque tienen identificado su IP, tienen identificado su correo electrónico y esa persona además había verificado su cuenta en Binary. Por lo tanto, existe una fotografía y hay un comprobante de domicilio de esa persona. Y se hará oficial la demanda contra esa persona que quiso dañar la imagen de la empresa, pero no pudo. Y resulta que posiblemente tiene su propia compañía de Network Marketing y que lo que quería era copiar el sistema. Fíjense que qué tontería. Querían copiar el sistema para dañar la reputación de Xper Moment. Pero ¿saben qué? Eso nos hace aún más fuertes. Y Binary regresará esa parte por ser maker maker. Y además, quiero decirles algo, ¿eh? Además, seguimos en profit y en ganancias todos los demás. Nadie ha perdido un solo peso desde que iniciamos con esta aventura. Hemos ganado, estamos en profit y seguiremos estando en profit. Llevamos en este momento un 2% y nadie, ni con eso que quisieron hacer, podrán hacerlo más. Porque la compañía seguirá utilizando su propio esquema de seguridad con su propio software para que ese tipo de cosas, porque siempre va a haber gente mala que van a querer venir y hacer quedar mal a la gente. Por eso, Xper Moment dice, usen el broker que ustedes quieran. Usen el broker que a ustedes les genere confianza. Porque aquí se trata de que sepas que Xper Moment nunca te va a robar un peso. Porque el control de tu dinero siempre, siempre lo vas a tener tú. Nadie te va a robar aquí tu dinero. Por eso, señores, esta compañía va a durar muchos años. Sí, va a venir mucha gente. Pseudolíderes que van a venir acá a querer hacernos ver mal a ustedes y a mí. Pseudolíderes que van a contratar a hackers y a todos para que nos hagan la vida de cuadritos. Pero, ¿qué creen? Acá el dinero no está con Xper Moment. El dinero lo tiene cada quien. Y por eso, con Mauricio, con Mauricio Monroy y el equipo de Colombia y Sudamérica, vamos a dar una capacitación en donde les vamos a enseñar a la gente a que cuiden sus cuentas, a que cuiden sus cuentas con código dos factores y con muchas cosas más. Porque vamos a cuidar siempre a toda la gente. Nadie ha perdido un solo peso y todo el mundo, todo, todo, todo el mundo seguiremos en profit. Estamos en la compañía correcta, en el proyecto correcto y este día de mañana se va a presentar una gráfica donde son muy, 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 muy pocos que, ojo aquí, alguien muy cercano, desgraciadamente, a ustedes seguramente es el que los afectó. Me da tanta pena decirles, a mí no me afectaron, gracias a Dios, y a muchos de mi equipo no los afectaron porque esa persona que quiso afectar a su propio equipo solo afectó a su propio equipo. A nosotros no nos han afectado, gracias a Dios, y seguimos en profit y seguimos ganando. Y esta semana vamos a ganar, por ahí la compañía le pidió al Master Traders que se ponga súper pilas, para que esta semana incluso esa gente que podría haber tenido por ahí un mal entendido, va a salir súper positiva. Yo lo que le diría a esa gente, aunque tengas 50 dolaritos ahí en tu cuenta, no le tengas temor porque Binary está cuidando las cuentas y créeme en serio que aún tu cuenta de 50 dolaritos se va a cuidar de manera que recibas el doble o el triple o 10 veces más de lo que te quisieron afectar. Aún así, Binary pondrá su parte para apoyar a todas las personas. Entonces, bueno, pues esto es en respuesta a lo que Toño me comentaba, gracias a Dios, lo que no te mata te hace más fuerte y eso nos hace más fuertes a que nos cuidemos, porque a veces creemos que dentro del equipo todos son buenos, pero ahí nos damos cuenta que hay mucha gente que se dice ser amigo y que como Judas, se traiciona por la espalda. Por eso es que más cuidado vamos a tener de compartir los tokens. Por eso la compañía no quería compartirlos en grupos. Sin embargo, no se preocupen, chicos. Esta es la última semana que se utiliza un token. A partir de la siguiente semana ya no se utiliza token porque nos vamos a blindar de todas esas personas malvadas, endemoniadas, que les irá mal el resto de sus vidas por estar haciendo el mal contra la gente. Somos gente buena que va a seguir trabajando bien por el bien de la gente. Entonces no se preocupen, mis líderes, todo está súper bien. Seguimos ganando como siempre. ¿Cuánto llevan ahora los traders? Llevan el 5% en este momento. Métanse a su cuenta. Aquí mi grupo de asistentes están revisando 5% ganados hasta este momento. Los que están conectados en este momento llevan el 5% de sus cuentas. Así es de que entren, revísenlo y lo único que yo les digo es que así sean 50 dolaritos lo que tú tienes en tu cuenta, sí o sí vas a salir super profit y aquí en esta compañía nadie jamás te va a robar un peso. ¿Sale? Nos vemos líderes. Tengo otra reunión y ya está por iniciar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana y vamos a seguirnos reproduciendo. Hoy, hoy se inscribieron 5 mil personas nuevas. Así es que esto, esto que quieren hacernos daño nos está haciendo más fuerte. La gente nos está tomando más confianza. Así es que vamos a darle, mis líderes, vamos con todo. Nos está yendo muy bien y nos va a ir mejor. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye. Chau.